Este es un detalle nada más, ¿cuál es el regalo? Un pequeño engreimiento. Sí, su regalo y bueno, ya habíamos quedado que vamos a ir a Europa, nosotros dos solos, a comprar y a conocernos. ¿Cuándo se van a Europa? Apenas se abra el tema de las vacaciones de ella. Además para ir a Europa no es para ir a una semana, pues chica, es para que te haga mínimo 20 días. ¡Ah! Su casi un mes en las Europas y en ese tiempo nos asegura que van a conocer Francia, Roma, Madrid. Sí, engreída total, misma segunda miel. Uy, seguro van dos y regresan tres. Mi sueño es ir a Francia, a la Torre Eiffel. Si Magali tiene su foto, yo también quiero. Mi valenciada, mi legutón, así. Hay que aprovechar bien el tiempo. La vida es joven, 39 años, no se cumple una sola vez. Soy feliz, no lo molesto, dice. Pero mientras espera para ese viaje que se daría en agosto, sus hijos y Rafael le prepararon una parrillita, porque eso sí, todos meten mano para consentir a la única mujer de la casa. Yami, yami, ahí está el chef. Un poco serio. A ella le encanta la carne. Y mi esposa me acostumbra ahora a comer otra carne. Vamos a hacer asado de tira, que es lo que más le gusta. Y hace poco ya le gustó la entraña, que es otro corte que es bien rico. Antes me servían y yo comía, nomás ahora, chico. Se nota que Carlita le ha pasado de la repurín funfly. Quien como ella, que en este momento asegura que no le falta nada en su vida. Sabes que eres el amor de mi vida y voy a vivir para hacerte feliz.